Bienvenidos a ver, viviendo entre letras, yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, tengo que recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. Como se habrán dado cuenta, ya me leí el clásico de este año, así que ahora les traigo este video donde les voy a comentar qué me pareció. Aunque he de decirles que no fue ninguno de los dos clásicos que yo les había dicho al principio de año. Y todo esto debido a que parte entré en pánico porque todavía no había leído mi clásico y los dos que ahí tenía, bueno uno si era muy chonchito que es el Conde de Montecristo. Y del otro ahorita no tenía muchas ganas de leer romance y con este de romance me refiero al de Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Así que aprovechando que hace poquito me había comprado un clásico que tenía ganas de leer desde hace mucho tiempo pero nunca había encontrado una edición que me gustara. Hasta ahorita dije, esta es mi oportunidad para leérmelo. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. El clásico que decidí leerme este año fue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este libro fue escrito por el autor Robert Louis Stevenson. Y su primera publicación fue el 5 de enero de 1886 con el título de The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Como ustedes saben en estos videos yo intento darles gatitos acerca del clásico. Haciendo la investigación para este libro me di cuenta de que este autor también escribió La Isla del Tesoro. Un clásico que a mí me gusta muchísimo y que no me acuerdo si ya lo califique en Goodreads pero en todo caso tendría unas 5 estrellitas. Otras de sus obras que según estos son famosas, aunque siendo sincera yo no las conocía, son Secuestrado y La Flecha Negra. Lo interesante de este autor es que también él escribió otras tantas novelas, cuentos y también poesía. Se me hizo algo muy interesante este datito de que fue un autor prolífico, obviamente en cuanto a sus obras literarias. Ya siguiendo con este clásico he de decirles que he tenido muchas adaptaciones filmográficas a lo largo de los años. Pero a decir verdad yo no he visto ninguna de estas adaptaciones, solo he visto inserciones de estos personajes dentro de otros programas. Y con ellos me refiero a La Liga Extraordinaria, que como ustedes saben ahí tienen las representaciones de diferentes monstruos. Que vienen siendo Drácula, El Hombre Invisible y obviamente también tenemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También lo podemos encontrar en las películas de Hotel Transilvania. Hasta donde recuerdo la primera vez que oí nombrar al Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue en las caricaturas de Vox Pony. No sé si ustedes recuerdan ese capítulo donde hacen la aparición estos personajes. Antes de pasar a que les diga que me pareció el libro y criticarlo un poquito, yo les aviso el momento en que vaya con los spoilers. Solo quería darles otros dos datitos curiosos. El primero es que Hulk de Marvel está basado justamente en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde e igualmente de el monstruo de Frankenstein. Y la segunda es que igualmente el personaje llamado Dos Caras que aparece en Batman y pertenece a DC también está basado en estos personajes. Y en otro que se llama Black Bat de la revista Pulp. La verdad ahí sí no tengo ni idea de quién sea, pero se los menciono. Les quería dar estos datitos porque me pareció muy curioso que tanto DC como Marvel hayan tenido personajes que se basaran en esta novela. O más bien en los personajes del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora sí, vamos a la parte buena que es lo que yo pensé de este clásico. Y voy a empezar por decirles que le di tres estrellitas. Pero espérense, todavía no se molesten conmigo porque les voy a dar mis razones para esto. Para empezar como lectores, ustedes comprenderán que luego tenemos muchas expectativas acerca de los libros. Y nos imaginamos cómo podrían ser, sobre todo tratándose de clásicos. Porque la mayoría de los casos, al menos de los clásicos, ya sabemos de qué va la historia. Pero aquí la cosa es que no sabemos cómo está escrita. Y digo esto porque ese fue parte de mi problema. Ya que parte de mis expectativas de esto era que yo pensaba que los protagonistas de esto iban a ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero aquí quien lleva la historia, se lleva el protagonismo y cuenta todo desde su punto de vista, es Mr. Utterson. Y siendo sincera, yo esperaba que participara más el Dr. Jekyll en lo que es este relato. O Mr. Hyde, quería una perspectiva de ellos. Dentro del relato sí hay conversaciones de Mr. Utterson, tanto con el Dr. Jekyll como con Mr. Hyde. Pero como sabemos, no es lo mismo ya que no nos podemos adentrar en la mente de estos personajes como tal. Es decir, no podemos saber todos sus pensamientos y sentimientos y solamente a través de los ojos de un tercero. Esta es la razón principal por la cual yo le di esa calificación. Pero también tenía más expectativas sobre Mr. Hyde acerca de su maldad. Yo queriendo ver más crímenes de este personaje. Pero en fin, yo creo que es mejor que ahorita ya me pase a la parte de los spoilers para explayarme mejor. Así que si ustedes no han leído el libro, pues aquí dejen el video. O si no les importa escuchar estos spoilers, pues quédense aquí conmigo. A lo que me refería con que esperaba más de la maldad de Mr. Hyde es que pues en sí nada más hay dos sucesos como tales. Uno es donde él pisa a la niña. Y el segundo, que es más grave, el cual fue un asesinato. Sí, la primera cosa que hizo fue por maldad eso de estar pisando a una niña. Eso de tirarla y todavía pasarla encima, pues sí, es algo malo. Pero desde mi perspectiva, la segunda cosa que hizo, es decir, el asesinato, no fue tanto por maldad, sino por vengarse del Dr. Jekyll. Ya que como ustedes saben, el Dr. Jekyll intentó dejar de beber esa pócima que lo hacía transformarse en Mr. Hyde. Y obviamente Mr. Hyde se enojó por esto. Lo que les digo de las expectativas de esto es que mencionan a Mr. Hyde como si fuera alguien muy perverso, muy malvado, que pensara en hacer muchas cosas malas. Y realmente en sí nada más hizo esas dos, como que se contuvo mucho. No sé si tomarlo como que era alguien pues que tenía la inteligencia del Dr. Jekyll, obviamente. Y a lo mejor no hacía todo lo que quería a pesar de estar desinhibido para hacerlo, por lo mismo de no querer ser descubierto. Y también tengo que decirles que el Dr. Jekyll a mí no me cayó bien tampoco, ya que él utilizó a Mr. Hyde para hacer todo lo que él quería, al menos cosas malas. Y sin tener ningún remordimiento por esto, a pesar de que sabe que es él mismo, aunque otra parte de su personalidad. Y esto no me gusta porque se deslinde de todo lo que hace Hyde en la novela. Así que por decirlo de alguna manera, ni el Dr. Jekyll ni Mr. Hyde me cayeron bien. Analizando un poco más esta novela, pues nos damos cuenta de que en sí, bueno, al menos desde mi perspectiva, el autor lo que quiso dar a entender es que las personas normalmente tenemos una lucha entre nuestro lado bueno y malo. O al menos él lo divide en estas dos partes. Porque aquí el Dr. Jekyll podría representar lo que es bueno y correcto. Y este Mr. Hyde representa lo que es corrupto y malo. E inclusive esa corrupción se exterioriza en el rostro y en el cuerpo de Mr. Hyde. Cuando estaba pensando en esto me dio mucha risa porque estaba pensando en esas caricaturas donde aparece, por ejemplo, un diablillo de un lado y un angelito de otro diciéndote qué debes o no hacer. Y es que así, si lo pensamos, normalmente la gente tiene una lucha entre cosas que quiere hacer y no puede hacer porque en sí es tan mal, ya sea despista por la sociedad, por las leyes o por otras cosas. Pero en este caso el Dr. Jekyll decide que Mr. Hyde haga todo lo malo que pueda, mientras que él se mantiene en su actitud de soy una buena persona y lo que él haga no es algo que yo haya hecho realmente. Y al final de cuentas yo creo que esta perspectiva del Dr. Jekyll de que según esto él realmente no estaba haciendo nada malo fue lo que hizo que Mr. Hyde fuera más fuerte que él y que inclusive el cuerpo de Mr. Hyde fuera el que prevaleciera antes de su muerte. Al menos esto es desde mi perspectiva, no sé qué opinen ustedes. Para finalizar tengo que decirles que me gustó la última parte de este clásico ya que ahí vemos la confesión del Dr. Jekyll donde dice cómo ocurrieron todos estos sucesos y qué fue lo que él sintió y hasta cierto punto cómo fueron sus últimos momentos conviviendo con esta otra personalidad que es Mr. Hyde. Con esto concluimos el video de hoy. Como pueden ver me leí este clásico de rápido. Voy a ver si en el año me alcanza para leerme alguno de los otros dos que les había mencionado. Y yo les recomiendo que lo lean ya que es un clásico muy cortito, se lo leen en una tarde rapidísimo para que ustedes también se creen su propia opinión y me comenten luego si ustedes opinaron lo mismo que yo o a lo mejor algo totalmente diferente. Ya que sea que me digan que no les gustó de plano o que sí les gustó muchísimo. Y obviamente quiero saber sus razones. Si les gustó este video ponganle like en los comentarios, ponganme qué clásicos han leído este año y qué les parecieron. Aquí abajito les pongo la manera en cómo suscribirse a mi canal así como mis redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram les digo todo lo que hago relacionado al mundo de la literatura. Y en Goodreads les digo qué libros estoy leyendo, en qué página voy, cuántas estrellitas le pongo, así como una pequeña reseña. Y no me queda nada más que decirles que muchas gracias.